Aprende a hacer pintura económica con cemento blanco, cal y pegamento. Podrás pintar muros de ladrillo, muros de bloc y techos de casas. Esta pintura adhiere y fija muy bien. Es muy económico y fácil de elaborar. Aquí el procedimiento. Para hacer media cubeta de pintura económica, coloca 10 litros de agua en una cubeta. Agrega 2 kilogramos de cemento blanco. El cemento blanco puede ser de cualquier marca. La que encuentres en tu ciudad. Mezcla el cemento blanco con el agua, agitándolo con una mezcladora o un palo. Agrega medio litro de sellador vinílico. Agrega 2 kilogramos de calidra. También es conocido como cal hidratada, puede ser cualquier marca de tu ciudad. Vuelve a agitar nuevamente para integrar. Agrega medio litro de pegamento. Es también conocido como cola de carpintero o resistol. Puede ser cualquier marca, cómex o similar. Agrega 2 litros de pintura económica. Esta que estamos agregando es matiz, de la que venden en Aurera. Puede ser pintura de cualquier centro comercial, la más económica. El último paso es integrar con una mezcladora. Puedes mezclarlo manualmente si así lo quieres. Debes integrar todo muy bien para que no genere grumos. Deja reposar la mezcla por unos 2 minutos. Notarás que se vuelve espesa. Listo. Ya puedes comenzar a pintar. No es necesario sellar los muros. Puedes pintarlo directamente. Puedes pintar interiores de tu casa, oficina o cualquier espacio que desees renovar. Es una pintura económica y dura mucho, ya que el cemento blanco y el pegamento aportan adherencia a los muros. Años después podrás pintar con otra pintura sin problemas. Esta es la segunda mano que se le está aplicando. Deja secar un día para que pueda ver el poder blanqueador de la calidra, que es la que le aporta la blancura a la pintura. Para hacer una cubeta de pintura debes casi llenar la cubeta con agua y duplicar la cantidad de los agregados. O sea agregar 4 kilogramos de cemento blanco, 4 kilogramos de calidra, 1 litro de pegamento blanco, 1 litro de sellador vinílico. El costo para elaborar esta pintura es de 150 pesos mexicanos o 7.5 dólares americanos. Así es como queda. La pintura no se cae ni se pega en las manos. Gracias por ver este video. No olvides compartir. Alguien necesita pintar su casa económicamente. Cualquier duda o comentario, estoy para servirte en los comentarios.